hola buenos días soy instagramer, facebooker, youtuber, influencer, explorador, mierder y gilipollas la puta madre y está la carretera ahí y aunque sea pinchándonos ya y hay 20 metros a la carretera por aquí por aquí y 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 ahí arriba se ven las antenas 644 644 no está más para ahí van ni un kilómetro no está más para ahí van ni un kilómetro y 15 kilómetros 871 desnivel y estamos llegando a mirador delgarbi un poco fuera y 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